La obra de Nicole Orsma, Sobre el origen, naturaleza, ley y alteraciones del dinero, ofrece una exploración detallada de la evolución de los sistemas monetarios, haciendo hincapié en la transición de los sistemas de trueque a las economías monetarias. Las percepciones de Oresme, arraigadas en el siglo XIV, arrojan luz sobre los aspectos prácticos y consideraciones éticas del dinero, dando forma a las discusiones en curso sobre principios económicos. Estimado suscriptor valioso, agradecemos su continuo apoyo a nuestro canal. Para aquellos que buscan formas adicionales de contribuir, ofrecemos suscripciones en Patreon y Boosty, brindando beneficios exclusivos como muestra de gratitud. Únase a nuestra comunidad y mejoremos este viaje juntos. Si prefiere una alternativa, las donaciones de PayPal también son bienvenidas. Su generosidad ayuda a mantener y mejorar nuestro contenido. Ya sea a través de Patreon, Boosty o PayPal, su apoyo es crucial para sostener nuestro canal. Gracias por considerar estas opciones. Los enlaces se indicarán en la descripción del video. Contexto histórico. La obra de Nicole Orsma ofrece una instantánea del panorama económico en el siglo XIV, un periodo que presenció la transición de sistemas de trueque hacia la emergencia de economías monetarias. Oresme observa astutamente esta transición, subrayando la importancia del dinero como medio de intercambio universal que facilita el comercio. El siglo XIV marcó un periodo de evolución económica, donde la conveniencia y practicidad de un medio de intercambio estandarizado se volvieron cada vez más evidentes. El énfasis de Oresme en la universalidad del dinero refleja los desafíos enfrentados por las sociedades al adaptarse a nuevos paradigmas económicos. Este contexto histórico profundiza nuestra comprensión de las consideraciones pragmáticas que dieron forma a las percepciones de Oresme, ofreciendo una visión de una era crucial donde los cimientos de los sistemas económicos modernos se estaban estableciendo en medio de las complejidades del cambio societal. Origen y propósito del dinero. Nicole Oresme profundiza en los orígenes del dinero, destacando el cambio hacia metales preciosos como el oro y la plata como un medio compartido de comercio. La exploración de Oresme subraya el aspecto práctico del dinero, enfatizando su papel en simplificar transacciones y estimular el progreso económico. En el siglo XIV, a medida que las sociedades buscaban formas más eficientes de realizar intercambios, la adopción de metales preciosos como medio de intercambio estándar resultó fundamental. El reconocimiento de Oresme sobre la utilidad práctica del dinero resuena con las necesidades cambiantes de un paisaje económico en evolución. Al simplificar intercambios y promover una comprensión común del valor, el dinero, según observa Oresme, se convirtió en un catalizador para el crecimiento económico, sentando las bases para los sistemas monetarios que continúan dando forma a las economías en la actualidad. Valor intrínseco del dinero. Nicole Oresme ahonda en la esencia del dinero, sosteniendo que el oro y la plata poseen un valor intrínseco debido a su escasez y utilidad práctica. La perspectiva de Oresme difiere de las modernas monedas fiduciarias, enfatizando una comprensión histórica del valor del dinero arraigada en activos tangibles. En el siglo XIV, la escasez y utilidad de los metales preciosos proporcionaban una base tangible para el valor asignado al dinero. El argumento de Oresme arroja luz sobre un marcado contraste con los sistemas contemporáneos, donde el valor del dinero a menudo se desvincula de las materias primas físicas. Esta perspectiva histórica invita a reflexionar sobre cómo los paradigmas económicos en evolución han moldeado nuestra percepción de la moneda y el valor a lo largo del tiempo. Las observaciones de Oresme nos desafían a considerar las implicaciones de la transición de monedas tangibles basadas en mercancías a los sistemas más abstractos y dependientes de la confianza prevalentes en los paisajes financieros actuales. Papel del gobierno en la acuñación Nicol Oresme reconoce el papel crucial de los gobernantes en el proceso de acuñación, afirmando su autoridad para acuñar y regular monedas. En el siglo XIV, los soberanos desempeñaban un papel crucial en mantener la estabilidad y confiabilidad de la moneda. Oresme subraya la importancia de la estandarización, enfatizando la necesidad de uniformidad e integridad en la acuñación. Esta insistencia en la estandarización estaba impulsada por la necesidad práctica de crear una forma consistente y reconocible de moneda que pudiera facilitar el comercio entre regiones. Las observaciones de Oresme destacan el delicado equilibrio que los gobernantes debían lograr, ejerciendo su autoridad para garantizar un sistema monetario estable y al mismo tiempo protegiéndose contra posibles abusos. Comprender el papel histórico del gobierno en la acuñación ofrece perspicacia sobre las etapas iniciales del control centralizado sobre la moneda, sentando las bases para los sistemas monetarios estructurados que evolucionaron a lo largo de los siglos. Estabilidad monetaria. Nicol Oresme destaca la importancia de la estabilidad en los sistemas monetarios, advirtiendo sobre las repercusiones de una acuñación excesiva. Afirmar con firmeza que un exceso de monedas puede alimentar la inflación, erosionando el valor del dinero. El reconocimiento de Oresme de este principio económico refleja una comprensión del delicado equilibrio necesario para mantener un entorno monetario saludable. En el siglo XIV, cuando las monedas físicas eran la forma principal de divisa, la defensa de Oresme por una gestión prudente resuena como un llamado a la gobernanza responsable. Su énfasis en evitar presiones inflacionarias se alinea con el concepto fundamental de que un exceso de moneda en circulación puede perturbar el equilibrio económico. Las percepciones de Oresme ofrecen una perspectiva histórica sobre los desafíos enfrentados por las sociedades al mantener el delicado equilibrio entre garantizar un suministro monetario adecuado y prevenir la devaluación, que puede socavar la estabilidad económica. Interés y usura. Nicol Oresme profundiza en las dimensiones éticas del préstamo, condenando la práctica de cobrar intereses excesivos como injusta, señalando su impacto explotador en los prestatarios. En su exploración de la usura, Oresme se alinea con una postura moral, enfatizando la importancia de prácticas de préstamo justas y razonables. Su perspectiva resuena con consideraciones éticas más amplias que trascienden el siglo XIV, tocando el principio fundamental de que los préstamos no deben conducir a la explotación de aquellos en necesidad. La postura de Oresme refleja una conciencia de los posibles daños sociales asociados con la usura, donde tasas de interés exorbitantes pueden perpetuar ciclos de deuda y vulnerabilidad financiera. Como tal, su defensa de prácticas de préstamo éticas añade una brújula moral a las discusiones económicas, sugiriendo que las transacciones financieras deben basarse en principios de equidad y compasión, un sentimiento con relevancia perdurable en los debates contemporáneos sobre justicia económica. Dinámicas de oferta y demanda Nicol Oresme examina las dinámicas económicas, haciendo hincapié en la correlación entre un aumento en la oferta monetaria y la posibilidad de inflación. Su observación captura sucintamente el principio de que un desequilibrio, donde la moneda se infla más rápido que la disponibilidad de bienes, puede llevar a la inestabilidad económica. La perspicacia de Oresme destaca una comprensión fundamental del delicado equilibrio necesario para un entorno económico próspero. En el siglo XIV, este principio tenía particular relevancia durante las transiciones económicas, y el reconocimiento de Oresme sobre la relación interconectada entre la oferta monetaria y la disponibilidad de bienes demuestra una conciencia temprana de los principios macroeconómicos. Esta observación resuena en los discursos económicos modernos, donde mantener el equilibrio entre la circulación de la moneda y los bienes y servicios tangibles que representa sigue siendo esencial. La perspectiva pragmática de Oresme añade una dimensión histórica a nuestra comprensión de las dinámicas de oferta y demanda, destacando la perdurable relevancia de sus percepciones económicas. Influencia de las fuerzas del mercado. Nicol Oresme reconoce astutamente la influencia de las fuerzas del mercado en la fijación de precios, afirmando que la interacción entre oferta y demanda da forma significativa a la economía en su conjunto. Su reconocimiento de este principio económico fundamental sirve como precursor de teorías modernas, destacando la perspectiva visionaria de Oresme. En el siglo XIV, a medida que las redes comerciales se expandían, la comprensión de Oresme sobre cómo las dinámicas del mercado impactan en los precios reflejaba una conciencia emergente de las complejidades dentro de los sistemas económicos. Esta observación es un testimonio de la previsión de Oresme, proporcionando una comprensión fundamental de las fuerzas del mercado que más tarde se convertirían en centrales para el pensamiento y la política económica. La comprensión de Oresme de estas dinámicas contribuye a un relato histórico que rastrea la evolución de las teorías económicas y su perdurable relevancia en la comprensión de las dinámicas del mercado contemporáneo. Consideraciones éticas en el comercio. Nicol Oresme se sumerge en el tejido ético del comercio, afirmado la importancia fundamental de la honestidad en las transacciones para el establecimiento de una sociedad justa. Su énfasis en la integridad destaca una comprensión profunda del vínculo intrínseco entre la conducta ética y el bienestar económico. En el siglo XIV, a medida que las redes comerciales se expandían, Oresme reconoció el papel crucial de la honestidad en fomentar la confianza y mantener la estabilidad de las interacciones comerciales. Su postura ética trasciende el tiempo, resonando como un principio temporal que sustenta el entramado de economías justas y sostenibles. Las percepciones de Oresme contribuyen a una comprensión más amplia de la relación simbiótica entre las consideraciones éticas y la salud económica, reforzando la noción de que una base construida sobre honestidad e integridad es vital para el florecimiento del comercio y el bienestar general de la sociedad. Devaluación de la moneda y consecuencias. Nicol Oresme emite una severa advertencia contra la devaluación de la moneda, destacando los efectos corrosivos en la confianza pública y el potencial de convulsiones económicas. Su postura de precaución refleja una aguda conciencia de las repercusiones asociadas con la manipulación de los valores de la moneda. En el siglo XIV, mientras los gobernantes lidiaban con la tentación de degradar la moneda para ganancias a corto plazo, las percepciones de Oresme subrayan las consecuencias a largo plazo de tales acciones. Sus observaciones resuenan con los debates contemporáneos sobre los riesgos y consecuencias de la manipulación de la moneda, enfatizando la perdurable relevancia de su previsión económica. El énfasis de Oresme en la erosión de la confianza pública como consecuencia de la degradación de la moneda sirve como un recordatorio atemporal del delicado equilibrio necesario para mantener la estabilidad y credibilidad de un sistema monetario, arrojando luz sobre los desafíos perdurables que enfrentan las sociedades al resguardar la integridad de sus monedas. Impacto de las guerras en la economía. Nicol Oresme aborda las consecuencias económicas de la guerra, afirmando sucintamente que el conflicto perturba el comercio y desestabiliza la economía. Su observación sirve como un reconocimiento directo del profundo vínculo entre eventos geopolíticos y el bienestar económico. En el siglo XIV, durante un periodo marcado por conflictos regionales y luchas de poder, las percepciones de Oresme adquieren particular importancia. Las guerras, con su impacto disruptivo en las rutas comerciales y la infraestructura económica, presentaron desafíos formidables para la estabilidad económica. El reconocimiento de Oresme de esta interconexión anticipa debates contemporáneos sobre las repercusiones económicas de los conflictos, subrayando la perdurable relevancia de su comprensión pragmática. Su evaluación directa de las repercusiones de la guerra en la economía contribuye a una comprensión matizada de las economías históricas y sus vulnerabilidades en tiempos de conflicto, resonando como una consideración atemporal en el estudio de la intrincada relación entre política y economía. Marco teórico para la política económica. Nicol Oresme ofrece un plan práctico para la gobernanza económica, recomendando que los gobiernos adopten políticas que promuevan la estabilidad económica y el comercio justo. En el siglo XIV, la propuesta visionaria de Oresme sentó las bases para teorías económicas posteriores. Su énfasis en una gobernanza proactiva refleja una comprensión temprana del papel que juegan los gobiernos en la configuración de los resultados económicos. El llamado de Oresme a políticas que fomenten la estabilidad y la equidad anticipa debates contemporáneos sobre una gobernanza económica efectiva. Mientras las sociedades luchan con los desafíos de mantener el equilibrio y promover un comercio equitativo, la propuesta de Oresme resuena como un principio fundamental que sigue influyendo en las discusiones sobre la formulación e implementación de políticas económicas sólidas. Reflexión sobre la desigualdad económica Nicole Oresme muestra perspicacia al abordar preocupaciones sobre la desigualdad económica, señalando que disparidades en la riqueza pueden potencialmente llevar a la agitación social. En el siglo XIV, a medida que las sociedades experimentaban cambios en sus estructuras económicas, la conciencia de Oresme sobre las implicaciones sociales de los desequilibrios de riqueza destaca una comprensión matizada de los desafíos planteados por la desigualdad económica. Su reconocimiento del potencial de agitación social subraya la naturaleza perdurable de este problema a lo largo de la historia. Las observaciones de Oresme resuenan con debates contemporáneos sobre las consecuencias sociales de las disparidades económicas, iluminando la necesidad persistente de que las sociedades lidiaren y mitigaren los impactos de la distribución desigual de la riqueza. Esta reflexión sobre la desigualdad económica se erige como una consideración atemporal, enfatizando la interconexión entre disparidades económicas y cohesión social, ofreciendo percepciones valiosas que resuenan a lo largo de los siglos. En conclusión, sobre el origen, naturaleza, ley y alteraciones del dinero de Nicole Oresme ofrece una exploración exhaustiva de los sistemas monetarios en el siglo XIV. Sus percepciones sobre el origen, valor y regulación del dinero demuestran una comprensión aguda de los principios económicos que continúan dando forma a las discusiones sobre finanzas y gobernanza. La obra de Oresme sirve como una valiosa base histórica para el pensamiento económico contemporáneo, haciendo de este texto una lectura convincente para aquellos interesados en la evolución de los sistemas monetarios y las teorías económicas.